Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en el Victoria 2 al New World Order con México. En el capítulo anterior comenzamos la transición a la democracia y en este, como un buen estado democrático, vamos a invadir a más democracias. Para, pues eso, ser más democráticos. Si no entendéis esa lógica, es efectivamente porque no la tienen. ¿En serio? ¿Qué absurdo es esto a veces? Bueno, vamos a embarcar aquí. ¿Son comunistas o qué? Hombre, ¿quién no es comunista en un país comunista, no? Pero, en fin, vamos para allá. A la Guyana en principio no tienen tropas, así que no debería ser demasiado complicada esta guerra. Ahora bien, si interviene Francia o cualquier cosa, yo ya no me responsabilizo. Mira, de hecho ahora estamos dejando de importar tanta madera. Pero bueno, aún así, tenerla conquistada no estará. Lo tenemos en el punto de vista también guinea ecuatorial, de que haga un futuro. Pero bueno, que sin prisa, porque hasta que bajemos esta infamia vamos a tardar bastante. Lo que me preocupa de tener la infamia tan alta es que aumenta la militancia de la gente. Y eso es un problema. Y ahora mismo vamos a pasar esta reforma. Porque se está poniendo la gente nerviosa. Holanda seguramente se nos acabará independizando con el tiempo, ¿eh, chicos? Eso yo lo doy ya casi por hecho. Va a ser una desgracia para el nuevo imperio mexicano, pero es que ¿qué se le va a hacer? Tampoco estamos llegando a una estrategia muy clara en esta campaña de decir, mira, pues la idea es invadir a tal, conquistar tal, ser de tal partido político. Quiero decir, estamos más viendo el mod que otra cosa. Tampoco os puedo garantizar que vaya a ser un partido en esto, ¿sabes lo que os quiero decir? Estamos asediando esto ya. Que es la capital, por cierto. Así que esta guerra, efectivamente, yo creo que no va a dar demasiado problema. Instaurar una democracia amigable, es que me encanta, tío. En Etiopía. Y no parece que estén llevando tropas ni nada. Le podríamos ofrecer a Estados Unidos ir allí nosotros por ellos. Y se nos dé algo de prestigio, cualquier cosa parecida, vamos. Así que nos viene muy bien llevarnos ese cable, porque era justo madera, que no le importábamos y tal. Así que, vale. Me pide acceso Países Bajos, ¿para qué? ¿La Gran Guerra? What? Inglaterra, Alemania y Noruega en guerra con Estados Unidos, Francia... Bueno, y todo el mundo, básicamente. Vale, me siento mal por Inglaterra, pero... Yo qué sé, ¿por qué no nos salta algún evento o algo hablándonos de esto, tío? Contener a Francia. O sea, que su causa es justa, además. O sea, porque... Están súper expandidos los malditos franceses. Les han debido pasar de infamia, quizá. Pero no te voy a dar acceso, como comprenderás. O sea, eres mi enemigo. Nos ha guardado por ahí los barcos. O sea, no, no le voy a dar acceso. Pero bueno. Paz de Guyana. Mira, me daña la paz. Pues nada. Ahí está ese queíbo. Estamos aquí, nos da Alianza Colombia. Venezuela estaría muy en invadirla también. Por el petróleo. ¿Qué pasa? Alemania. No os voy a dar acceso a nadie por nada en concreto. Pero no quiero meterme en historias. Reabrir el... Lo de los barcos. Uy. Vamos a dejar por aquí las tropas de momento. Y ya digo, es un problema importante lo de Holanda, ¿eh? Ojalá podríamos aprovechar para invadirla ahora. La India está muy fuerte también. Joder, la India, ¿ya ves? Potencia, potencia. China también. Qué locura, tío. Nada, pero esta guerra la veo bastante complicada para Alemania, ¿eh? O sea, es Francia, tío. Es una maldita bestia. Inglaterra lo primero que hace es invadir a Irlanda. Me encanta. Una reunión de tres. Vale. Ahora, estamos yendo hacia la democracia, chicos. Calma. Es que le piden unas velocidades a los gobiernos. Me gustaría invadir algo de Inglaterra. Por ejemplo, esto. O sea, Guatemala, que no es la gran cosa, ¿no? Pero bueno, es algo, ¿sabéis? Solo que tiene algo de industria. Una crisis internacional porta abril. Porque aquí, no, es que no lo vamos a poder ver. Igual en el Ledger. Podemos ver. Es que no nos va a dejar. Provincias. No, pero estas son las nuestras, claro. Tal que tampoco creo que tengan gran cantidad de industria ahí. Pero seguro que algo tenía, ¿sabéis? Si nos vamos comiendo países o algo. Es que estaría muy bien. Lo que pasa que es que Estados Unidos tiene un poder tan brutal aquí. Perú, no. Únicamente Argentina está libre. No, no, es esta aliada con Francia. Va, muy difícil, tío. Y mira que me gustaría que le hubieran bajado los humos a Francia. Pero no va a ser posible. Porque es que esta gente lo que va a hacer es quedarse un buen cacho de Alemania, yo creo, ¿no? ¿Cómo va? Ah, ha terminado ya la guerra. Y yo dándome ahí vueltas. ¿Puedo ver la paz? Guatemala. ¿Qué? Guatemala adquiere el Reino Unido. Dice la paz. ¿Pero qué pasa? ¿Se ha hecho independiente o algo? Ah. Se lo ha quedado Estados Unidos. Qué bien. Está el Labour Party mandando en el Reino Unido. Joder, con una cantidad de cosas que hay que quitarle al Reino Unido. Nueva Zelanda. Quizá en Asia hay alguna oportunidad también. Hombre, no tiene mucha gracia tampoco empezar a mirar estas cosas ahora, quiero decir. Qué bonito, tío. Quiere decir, hasta que no tengamos la infamia mucho más baja, pues, mucha paciencia. Aliado con... Es que Estados Unidos está en medio mundo, de macho. Es lo suyo, ¿no? Pero... Vaya gracia. Qatar. No. Joder, es que... Si no está Estados Unidos, está otro y así. Pero molaría que hubiera eventos históricos o algo, ¿no? Franza yendo cosillas. Ya mal acostumbrado al Kaiser Rage. Libia tiene algo de valor. Petróleo, ¿no? Que no está mal. Tirero. Y ahora estamos trayendo... Hierro también. Hierro cada vez más. Ahí. Que se va, tío. Hierro, arroz. ¿Dónde podríamos conseguir arroz? En Asia, supongo, ¿no? Es como... Mi mente hace la relación chino-arroz. Es que ahí es bastante rica África, ¿eh? Poca broma. Pero arroz... Sí, voy a juzgarme por... Voy a afiarme de mis prejuicios y vamos a buscar algo por... Por Asia o algo. A ver... Mira, precisamente... Pongo Asia y aquí hay arroz. Tailandia. No. Es que va a ser muy complicado estando Estados Unidos en tantos sitios. Aquí hay gas, tú. Qué curioso. La India habrá un montón, ¿no? Claro, ¿no? Claro, pero la India es una bestia parda. Y mira que la India sí que sería invadible, pero... Claro. ¿Cómo te lo montas esto? Y además yo creo que está muy bien... Que sea este juego en el Victoria... Porque todas las guerras localizadas y tal... Yo creo que se pueden representar muy bien en el Victoria. Es verdad que Pakistán era el mismo estado a dos lados de la India, tío. Qué gracioso. El Tíbet... ¿Por qué China no invade el Tíbet? ¿Por qué? Con Corea del Norte en esfera. La URSS, tío. Qué épico. Mira cómo está aguantando el paso del tiempo. Vale, ya estábamos con un nuevo foco, ¿no? Vale, solamente iremos a por ciencia médica antes que por intercambio de teléfono, ¿eh? Por cierto, que deben estar ya casi los focos. Sí, efectivamente lo estamos pasando y estamos en 3.80, que no es suficiente. Pero no está mal. Vale, vamos a ir buscando regiones que no hayan suficientes profesores. 5% aquí, nada más y nada menos. 4. 4. Ciudad de México. 3,7. Vamos a poner aquí 1. Vamos a poner el de Nudurán, Wiccan, Yucatán y Toluca, ¿vale? Aquí en Sonora también. Yucatán. Y aquí en Kentaro el de Toluca. Ahí está. Vale. ¿Cómo va la cuestión de Holanda? Uff. Quizá habría que llevar tropas ahí, pero ¿cómo las llevamos, tío? Ahora que me piden, por cierto, que no haya religión o estatal. Voto registrado, pero ¿esto dónde está? Aquí. 23%. Bueno, quizá sea el momento de darle, ¿no? Vamos a esperar un poquito más. Eso sí, como me esté una revuelta por no haberle dado, nos reiremos. Los tanques sí que se determinan de construir. Pero quizá por eso compramos tanto a fuel. Porque estamos con los tanques y nuestra industria local no da para construirlos. Hay que hacer más industria, ¿eh? Porque es que no tenemos fábricas modernas. ¿Veis cómo no da para nada? O sea, que están mil cosas y no doy para nada. No damos abasto. Ey, mira. Este creo es... Justin puede ser y... No, este es Bush, ¿no? No, este hombre no es Bush. Esto debe ser una foto histórica también. Hay muchas. Servicios financieros. Una sociedad es afluente. Vale. De verdad. A ver, vamos a meternos por cosas de educación. Pero es que la industria se está quedando muy atrás. Y podríamos estar despegando bastante, tío. Medicina moderna. Joder, es que nos estamos quedando muy atrás, tío. Cocina exterior. Vamos a perder conciencia. No sé, tío. Lo siento, pero nos vamos a meter con esto. Educación. Que podríamos ser mucho mejor, pero yo qué sé, ¿sabes? A ver. Estamos en Utrecht. Utrecht hay pocos profesores. Estamos más culturalizados aquí que en Holanda. Triste. Es católico. Este es simbóloga, ¿vale? Curioso. Voy a 13,4. Somos novena potencia ya. Por el tema militar. Hay que seguir haciendo tanques. Yo lo siento mucho, pero... White Spanish. Fratería motorizada. Y Fighters. Y más barcos, por supuesto. Voy a hacer más de transporte, eso sí. Me parece que tenemos pocos. Ni a eso que se vaya haciendo. Así al menos seguimos consiguiendo puntos por ese lado. Ahí no, no quería hacer esto. Y estos que se llaman por aquí. O sea, en algún momento tenemos que trasladarlos. Va, hay 16 millones de población. Nos aguanta sobre todo el prestigio y el tema militar. Prestigio podríamos ganar más. Mira, Fuel. De esto quiero yo, tío. Pues hay que ir a por esto también, ¿eh? Bueno, pronto llegaremos al 4%. Hoy podemos empezar a poner clerks. Incluso trabajadores, que sería más industria, pero bueno. Como con la industria nos estamos metiendo tan bien. Y en teoría de capitalistas vamos bien. Que construyen lo que hay que construir y tal. Estoy bastante tranquilo en ese aspecto. Así que la industria la vamos a abordar por el tema tecnológico. Vale, encienden ese cable. ¿En serio hay tensión ahí? Se ven aquellas células terroristas. ¿Cuál baja en la administración del Estado? Que está al 100%, bueno. Claro, lo que pasa es que no estamos luchando contra el crimen. Podría subir esto un poco. O más gasto militar, ¿no? Que se anime la gente a ser, no. A ser militar. Pero no lo veo claro. No, no. Bueno, poco a poco estamos creciendo una economía robusta. Que no está nada mal. Y tenemos ya como 100.000 soldados. Si estamos delante, por ejemplo, de Colombia, ¿sabéis? Lo cual no implica que nuestros soldados sean muy buenos, ¿eh? Ya veis que esto lo tenemos más atrasado que nadie, vamos. Pero bueno, como confío en que podemos despegar industrialmente, nos estamos centrando ahora en esto. Pero igual lo suyo sería meterse en todo esto, tío. Sin más puntos de investigación. Vamos a hacer esta ahora. La de los teléfonos que quizá tendría que haber hecho hace tiempo, pero bueno. Y mira. Y nos dan, ¿cómo se llama esto? El healthcare en español. El bienestar, ¿no? Polines, el hecho de tener una sanidad pública, supongo, ¿no? Que se refiere a eso. Vamos a darle al botón registrado ya un buen 16%, creo que es bastante heavy. Puedes hacer una nueva constitución, pero voy a mirar esto ahora tranquilamente. Ey, ey, ey. ¿Hay rebeldes técnicamente o cómo? No. ¿Y esta gente qué está haciendo? Riesgo de revuelta. Alianza de Venezuela. Vale. ¿Y si le hago el voto registrado? Populistas de México. Los patriotas de Indonesia, estos sí que son bastante gente. Claro, es que eventualmente nos puede hacer perder prestigio y tal, sabéis. O sea, la transición acaba el 26 de diciembre, pero no sé si saldrá algún evento después o algo. Aquí tenemos la nueva constitución. Declaración suma, tal, bueno. Ahora que ir viendo. Vale, vamos a pasar la reforma del voto registrado. ¿Por qué no puedo ahora? Me ha dejado todo el tiempo y ahora me deja. Vamos a darle. Mira, ya cambió un poco la ideología de los votantes. Definitivamente necesitamos una constitución. Así que, muy a mi pesar, vamos a perder ese prestigio. Y tenemos la nueva constitución. Pero... Vale, seguimos en transición a la democracia. Vale, y esto es cuando termine, ¿no? Le podremos dar este botón y seremos una democracia oficialmente. Espero. ¿Qué es lo que tengo ganas? Ya desde hace tiempo. Y ahora vamos a meternos así un poquito con la educación también. Así empezamos a generar puntos ya a saco. Ojo, es que me gustaría meterme en tantas cosas. Culturamos bien relativamente. Vale, aquí al menos ya no podemos avanzar hasta dentro de un tiempo. Y después a esta. A la enciencia. Vale. Más prestigio. Hay que recuperar un poco ese prestigio que acabamos de caer. Incluso un puesto. Sobre todo ir generando puntos, tío. Es que yo creo que la idea es esa. No parar de generar puntos. Tenemos bastante dinero. A ver. No es una burrada. Pero es dinero. Fin y al cabo. Lo digo por lo que suele salir normalmente. Vale. Entonces. Pues bueno. Vamos ganando. Que no está mal tener una buena reserva. Por si queremos hacer alguna industria. En algún momento. Cualquier cosa. Estamos un poco confiando. Bueno. Y esperando también a que baje la infamia. Por ejemplo. Es que realmente tenemos que hacer un montón de cosas. Cuestión de que pase el tiempo. Está eso a tope. Vale. Entonces. La ciencia médica. Esto. ¿Qué es esto en Mexican Zoo? Libertad. Democracia parlamentaria o democracia secas. ¿Cuál es la diferencia? Hurra y libertad. Vamos a por democracia secas. Oh. Elecciones. Respetarán. Los del PRI. El resultado electoral. Va a televisión. Perfecto. Va a empezar a haber. Televisiones en los hogares mexicanos. Estamos en los 70. Creo que no es mala fecha. No sé cuál es el límite del juego. Vale. Hay elecciones. Perfecto. Y se ha cerrado esta que era de óptica. Vale. Una petición de los trabajadores para el gobierno. Me gustaría un poco hacia el SFER. Sinceramente. Y esos son los partidos conservadores. Que hoy se vayan a favor del SFER entonces. Por aquí es dándole esas opciones. Y es que es lo que siento. Que no se está creando ya mucha industria. Por desgracia. Qué lástima que se ha cerrado. Podemos intentar reabrirlo. A la guerra por Gingo. Yo no sería muy Gingoísta. La verdad. Pero bueno. Vamos a darle un poco a promilitar. Es que no es lo mismo Gingoísta que promilitar. Ojo que la gente del PRI es pacifista. Claro. Hay que tener en cuenta que habrá gente que seguirá apoyando al PRI. O sea. Mi idea es conseguir un cambio de régimen. Pero a ver si es posible. Debate nacional entre Sinzo Abe y un pavo más. Que han venido aquí por lo visto. Ciudadanía. Vamos a intentar darle a ciudadanía. Oh. Jamaica. Cómo no te he visto. Qué bonita estás. ¿No? Boxita. Ni sé lo que es. Pero no me hace falta. Vale. Sucralizado. No hace falta saber lo que es Jamaica. Hasta unos 11 puntos de esto hay. A ver. Sinceramente. Nos venía mejor que mi ecuatorial. Pero a ver también cuántas provincias le podemos quitarse a Tomé. Es que encima. Si van a ser varias guerras por dos provincias de nada. A ver. Que Jamaica es muy secundario. Es que realmente va a oxita. ¿Para qué nos puede servir? Bueno. Pues igual es un material. ¿Cómo es esto? Si importamos arroz y pedimos arroz. ¿Cómo? A ver. Esto es promilitar. Vamos a darle poco. A ver quién gana. Tengo curiosidad de saber qué es lo que piensa la población de México. Tampoco creo que sean unas elecciones muy justas a estas alturas. De la partida. ¿Dónde está lo de las leyes? Política económica. Pues si les he fer. Claro. Es que mirad cómo está todo esto. ¿Sabéis? A ver. No sé si van a seguir así todas las elecciones o poco a poco. Hacemos el puesto 10. ¿Quién está delante de nosotros? Italia. A ver. Freetrader. Freetrade. 600 puntos. 8. Otros 597. Podemos superarles. We can do it. Invadiremos a alguien. Seguramente Jamaica por la proximidad. Me gustaría bajar un poco la infamia en general. Que estuviera más baja. O incluso aumentarla. ¿Os parece que la aumentemos? Como hicimos en la serie con España. 35 o algo así. Puede ser muy interesante. Alemania tiene nuestro poder. No creo. A ver. Residencia. Esto que es afirmative. No sé qué es afirmative. Vamos a darle poco por si acaso. Blacksmith death. ¿Cómo era eso? O sea que se ha muerto un herrero. Relaciones con Egipto. Que se dan bien con la Unión Soviética. Qué guay. Nosotros nos tenemos que llevar bien con papá. Que está arriba. Segurización. Política de Comercio. Política de Comercio. Proteccionismo. No. Nos interesa que haya libre comercio. Para que se desarrolle rápidamente la economía en este país. Y se ha formado una coalición de derechas. Los populistas se quedan en la victoria. Ha terminado la elección mexicana. Con la... Vale. Y han puesto el palacio presidencial en Morelos. Muy bien. Pues ha obtenido el NAP un 14%. Otro NAP 25%. El PRI un 13%. El PBM que es el que está gobernando un 16%. Que ha ganado. Y los nacionalistas un 21%. Entonces se ha formado una coalición. Yo creo que del PBM. Sostenida por el New Alliance Party o algo así. A ver. Uy, cae el dinero en picado, tío. ¿Por qué? A ver. Los resultados electorales. Big Tent. Mira, los socialistas han caído en un 50%. Bueno, un 50% del voto total. Que no es poca cosa. Los nacionalistas han ganado bastante. Bueno, pues parece que esta es la opinión de México. La opinión pública. Es interesante verlo. Esto la tiene más gracia. Pero ven que son populistas. Que sería algo así como los... ...Nazis. Pero entiendo por qué esta bajada de los ingresos. Si está todo igual. ¿Sabéis? No entiendo esta bajada de los ingresos. No creo que haya dejado de comerciar gente con nosotros. Ni mucho menos. Lo único que se me ocurre es que no seamos... ...intervencionismo. Que nosotros estábamos a favor del libre comercio. No vamos a hacer otras elecciones. Vamos a esperar un poco. Pero bueno. No me hace mucha gracia esto. Seguimos en transición a la democracia. 26 de diciembre. Así que... Calma. No creo que nos quedemos con este partido. Vamos. Mi idea no es quedarme con este partido. Yo quería poner a los liberales. No, no hay liberales en sí, ¿no? A un grupo conservador habría puesto. Mira, se acabó un 27%. De hecho, esta gente podría haber gobernado. De hecho, fueron los que ganaron las elecciones. Es más, los liberales. O sea, que no lo hice tan mal. Venga, ahora sí superamos a Italia. Lo que pasa es que Italia también está sacando cosas. Una guerra más que hubiéramos podido hacer. Perdemos dinero, tío. De verdad. O sea, pasamos de ganar 20. Pero esto es porque ha aumentado el gasto. ¿Pero en qué? Educación. No entiendo. Ha cambiado el gasto en educación, pero una burrada. Vea, tenemos al 4% de la población. Vamos a cambiar los focos. Ahora bien, ¿a qué los cambiamos? Trabajadores, quizás sea lo suyo. Empezar a poner clerks. Vamos a poner trabajadores. Sonora. Y sinceramente, me gustaría poner en Yucatán. Para que empiecen a tal. Pero bueno. A generar más petróleo. Ven, a ver si con esto hacemos que despliegue la economía. Despegue la economía. Y ahora queríamos ir a por ciencia médica, ¿verdad? A ver, es que tampoco me convence mucho. Pero bueno. No, pero puede estar muy bien, ¿eh? Si sale bien. O sea, ganaríamos bastante prestigio. No dejamos de ganar. Tema. Ah, no. Este no nos da educación. No, vamos a ver si lo sacamos rápido. Son 9.000. Y a meternos con la industria, tío. Que tengo demasiadas ganas. Va, yo creo que en el siguiente capítulo podremos invadir la Guyana. No, Jamaica, Jamaica. Que no tiene nada de industria, tío. Es que claro, para eso casi nos compensa más invadir esto, tío. Espera, ¿quién está aquí? Ah, no, Trinidad y Tobago, es verdad. Estos tienen industria, tienen uno de industria. Es que me merece la pena. Falta de apoyo. Hombre, esos tenían madera y tal. Pero yo qué sé, tío. Es que tampoco creo que vaya a cambiar mucho la cosa. Sinceramente. No quiero que hable un populista, tío. Mira, volvemos a ser novena potencia. Pues muy bien, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.